Hay una felicidad relativa que es la que dice si yo tengo yo soy feliz, pero hay también la felicidad absoluta que es una felicidad que no importa si tengo o si no tengo yo siempre seré feliz y esa felicidad solo está en Cristo Jesús. Hola que el Señor les bendiga, mi nombre es Juliana Rodríguez, soy adoradora y también escritora del libro El Grito del Alma y estoy aquí con nuestra hermana Elayni Enríquez donde les presento este libro que será de mucha bendición para tu vida. Y así será, nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche, no te puedes perder este programa y adquirir el libro. Gracias por ver el video.